Este relato cuenta que en Ecuador, en la ciudad de Boyaquil, aparece de vez en cuando una joven delgada, a quien nadie le ha visto su rostro, pues lo lleva cubierto con un velo. Pero, los pobladores dicen que cuando está cerca de algún hombre, el espíritu comienza a emanar fragancias muy agradables, a fin de que la víctima se cautive con su aroma y lo siga a donde quiera que vaya. Era una noche cualquiera de 1700, nada fuera del otro mundo, una borrachera más, igual que todas las noches. Me despedí de mis amigos e iba por un sendero oscuro. Fue entonces cuando una hermosa fragancia capturó mi atención. Era un olor tan dulce y embriagante. Las copas de más me impedían ver con claridad. Todo era muy confuso. Fue entonces cuando la vi. Aquella figura espelta no pasó desapercibida por mis ojos. Se giró hacia mí. Intenté ver su rostro, pero lo cubría un oscuro velo. Con sus manos hizo señas para que la siguiera. Accedí encantado. Y empecé a seguir sus pasos. Sonreí mientras mi velo cubría mi rostro. Aquel hombre empezó a seguirme. Otro tonto que caía. Cabe recalcar que esta no era ni la primera ni la última vez que algo así pasaba. Caminó atrás de mí por el callejón oscuro. Yo simplemente reía por lo bajo. Llegamos al final del callejón y me giré hacia él. Noté una mueca de disgusto. Probablemente haya empezado a sentir mi putrefacto olor. Poco le importó y siguió acercándose lentamente. Me giré hacia él mientras dejaba que sus manos rodeasen mis caderas. Fue entonces cuando subí mi velo y él gritó desesperado. E intenté separarme rápidamente pero unas manos putrefactas me rodeaban con fuerza. Tras el encuentro con el verdadero rostro de la dama muchos morían de susto, otros por el olor y muy pocas personas sobrevivían para contarlo. En cuanto el trabajo de ella terminaba seguía su camino para desaparecer entre el humo y las calles del callejón. Gracias por ver el video.